Vivian, ¿lo que está haciendo Papi? ¿Pero otra vez? Que hay un Squirtle, que hay un Squirtle ¿Qué pasa, Gaybrons? Nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy ha llegado el gran día Vamos a evolucionar a Squirtle Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Bueno, parece una tortuga ninja, por eso me he puesto estas gafas Pero bueno, las vamos a quitar Y vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Vamos a hacer las dos evoluciones de Squirtle Buah, qué presión, chicos Tengo muchas esperanzas en este Pokémon En que salga un pedazo de Pokémon Y podamos Conquistar gimnasios Y salir a la calle y conquistar ahí a tope Bueno chicos, os enseño de momento Vale, vamos a darle aquí en prima Y vamos a buscar a nuestro Squirtle No veáis lo que cuesta de conseguir Squirtles, chicos Es una locura Pero bueno, tenemos aquí un chorro de caramelos Y lo que vamos a hacer es intentar evolucionar O sea, evolucionar Dar más a este Squirtle Voy a mirar que sea el que más O sea, esto está ordenado por CP Vamos a ordenar por nombre Para no liarla, vale Y voy a buscar por la S de Squirtle Vale, tenemos uno Ya decía yo que me sonaba de tener uno de casi 500 Menos mal que no la he liado parda Y he evolucionado el otro, vale Tenemos uno de 455, chicos Ya de por sí está muy cañero, vale Vamos a darle más Me voy a gastar todos los polvos en este Porque me gusta mucho el señor Squirtle Y bueno, tenemos 467 Perfecto Y vamos a darle más cañita Vale, podremos hacer dos más, creo Vamos a darle más Chichal 480 Perfecto Y un poquito más, ¿no? Vamos a darle un poquito más Yo creo que podemos darle otra Sí, podemos darle otra Perfecto, venga va, chicos Vamos a hacer un pedazo de Pokémon Vamos a darle más, más 13 Casi 500 O sea, Squirtle de casi 500, chicos Impresionante Yo creo que Vamos a evolucionarlo, vale Ya O sea, tengo unos nervios Que para qué contaros Me voy a poner las gafas Para dar a la evolución Evolucionamos Sí Venga, 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 venga Chicos, desearme suerte Desearme mucha suerte A ver qué es lo que conseguimos Que salga Si sale un pedazo de bicharraco Mirarais Todas las ondas estas explosivas Que sé que es esto Todas las ondas Vamos De momento De momento sale lo que tenía que salir Lo único Lo único que podía salir Lo registramos en la Pocket Dex Vale Y bueno Ya todo preparado Para el Warthorfer 794 No está mal Si os soy sincero Me esperaba un poquito más Pero bueno No está nada mal Vale A la que tenga más polvos estelares Evolucionaremos El siguiente Bueno, vamos a darle ya Vale, chicos Me voy a quitar las gafas Porque Ya no es Ya no es Squirtle Ahora es Warthorfer Warthorfer Uff Vaya inglés Me está saliendo más Bueno, ¿no? Luego me criticáis en comentarios Y me ponéis ahí verde Porque pronuncie mal Pero Bueno Es lo que hay Vamos a darle a evolucionar, chicos Ya Es que no aguanto más Estoy con toda la presión del mundo Espero que salga Mirar Mirar Esto no lo voy a ver mucho más Porque no creo que consiga tantos Squirtles Más Pero bueno Evolucionaremos Iremos dándole más al que nos salga Y Uff La verdad que este Este impresiona Este ya tiene cara de Cabreado Tiene cara de cabreado Con las dos pistolitas aquí En el caparazón Registramos en la Pocket Dex Y Uff Estoy 1304 Este Blastoise Blastoise De 1304 No está nada mal Conforme vaya subiendo de nivel Y tenga polvos estelares Os lo iré aumentando En el canal 1304 Bueno No está nada mal, chicos No nos podemos quejar, eh A ver Vamos a verlo Vamos a ordenarlo Por puntos de combate Vale Y a ver en qué posición Se Uy No sé que estoy abriendo ahora Vale Se nos queda Vamos a ver que está El cuarto, chicos Detrás de Benazur Está el cuarto Bien, bien Bueno Es un buen Pokémon La verdad Este Blastoise Ha quedado bastante bonito Me gusta Me gusta Porque no lo tenía Y me Me gusta muy mucho Me gusta muy mucho Bueno, chicos Hay que ponerle nombre Acordaros Ponerme en comentarios Los nombres de todos estos Que veis en cabeza Sobre todo El Vaporeon Flareon Benazur El Blastoise Y el Starmine Y el Jolteon Vamos a ponerle nombre Los nombres más votados Los que me digáis en los comentarios Pues ahí iremos poniéndolo En los siguientes vídeos Vale Pues ya está, chicos Hasta aquí la evolución De Squirtle Y bueno, chicos Si os ha gustado Ya sabéis Un like bueno ahí a tope Comentar lo que os dé la gana Y suscribiros En que no estéis suscritos Ya tarda, ¿eh? En suscribirse Que aquí tenemos de todo Y muy bonito Y sobre todo Sobre todo Chicos Lo más importante de todo No os olvidéis de esto Es Mucha suerte en vuestras capturas Adiós